Ante la inquietud que habían manifestado algunos comerciantes del aparente robo de energía eléctrica en el escampo deportivo por los recién reubicados comerciantes de comida que están normalmente sobre calle Paster, pero como la van a pavimentar, pues ahora ellos mismos aclaran que no se están robando la energía eléctrica. Es más, dicen, fue la Comisión Federal de Electricidad quien les ayudó a colgarse de los cables. Aquí en el campo deportivo fueron como 12 ubicados y los otros 12 en patones. Nos estaban llamando para decirnos que se habían colgado de la luz y efectivamente vemos que hay cables ahí, ¿se colgaron de la luz? La Comisión Federal de Electricidad nos vino a instalar anoche, ellos anduvieron poniendo las tomas a cada puesto porque fue una promesa que se nos hizo por parte del licenciado Saúl Romero y el alcalde Adán Soria, que íbamos a tener agua potable, no en todos los puestos, iba a haber una toma, de ahí nosotros íbamos a tomar agua. La luz nos iban a venir a instalar especialistas, que son los de la luz. Anduvo una camioneta anoche poniéndonos la luz a... No hay robo de energía. No, 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 todo estamos haciendo conforme el licenciado Saúl Romero, nuestra dirigente, la señora Cuquita, el señor Macías, nos están ordenando qué hacer. Nosotros no hacemos nada si ellos no nos dicen, miren, hagan esto o no lo hagan. Ahora, ¿ustedes cuánto tiempo tenían trabajando en Pasteur? No, pues ya más de 25, ya de 30 años ya. Van a pavimentar la calle y por eso los están cambiando para acá. Básicamente son puestos de comida, ¿verdad? Sí, básicamente puestos de comida, todos así.